Yo sé que eso es un invento, un invento de que Joanes Beliar le había amenazado para que él entrara a asaltar el banco y le puso la pistola en la parte, en la extremidad superior. Y yo me imagino, oiga, cuando tú ves el video, que van entrando todos, usted ve lo tranquilos que ellos bajan y lo tranquilos que ellos salen. Ya me imagino cuando el abogado estaba tramando eso junto con el asaltante. Oye, ya ese muchacho está muerto, vamos a tirarle la cuava a él porque ya tú no puedes hacer nada, vamos a echárselo. Y yo digo que hay una cabeza más arriba que estos muchachos lo buscaron para que hicieran eso. Yo, yo, pienso yo de manera particular, que fueron buscados para hacer eso con alguna intención. De una cabeza arriba y es militar, lo digo yo. O sea, esto es un desastre. Todavía lo que pasó en el motel Tia Tania, el intercambio de disparos, donde supuestamente el intercambio, gente que estuvieron con ellos, sentados, hablaron en el malecón, lo filmaron vivos y luego que hubo un intercambio de disparos. Justo ahora, NCDN dice, se entrega Alberto Ezequiel Estrella Arias, otro implicado en el caso Banco Popular. Ok, se entregó. Lo que pasa es que si no se entrega, finish the lie. ¡Cari, Cari, Cari, Cari! ¡Cari! Parte 2. Por ahí viene la parte 2. Mira, dándole seguimiento al caso del asalto en el Banco Popular. Ya ustedes han visto todo el fin de semana todos los hechos que han acontecido relacionados al caso. Lo novedoso de esto hay dos elementos. Uno que se determinó de que otro hermano de Jorge Luis Estrella, llamado Ezequiel, había rentado un vehículo en el que se produjo la acción del delito. Y la otra es que entonces aparece el dueño del Rencar y da la cara y explica algunas cosas que la gente desconocía. Era modelo ese hermano también. Tiene aspecto de modelo, pero... Ese entra al juego ahora, porque recuerden que siempre se habló de cuatro. Sí. Hay dos fallecidos ya y hay dos presos. El camionero. El preso está, el preso es un primo, de nombre Emanuel, primo de Jorge Luis. Y fíjate que dijo al principio, siempre no, nada más somos nosotros tres, ¿tú te acuerdas? Sí, cuatro. No. El día siempre cuatro. Que siempre eran cuatro. Los cuatro, los cuatro. Pero ahora se suma un quinto, que es Ezequiel. Y por ahí pueden haber más también. Hay que ver qué es tanto él sabía. Tú tienes talento, rentame un vehículo. Y la cabeza de ese, ese, miren, todo el mundo sabe, porque aquí la gente no es pendeja. Todo el mundo sabe que ese cuento es más corto, es más largo. No, es una chapuza de arriba abajo. Yo voy a opinar ahorita. Está bien. La cabeza de ese robo no es Jorge Luis. Ese no es la cabeza. Hay otra mapada. Pero entonces no es una cabeza tan cabezona, porque fueron a robar un día que había un millón seiscientos. No, porque es una lotería. Sí, mi amor, espérate. Pero para yo entrar a un banco a robar, por ejemplo, tienen que garantizarme que yo me voy a llevar la funda, porque si no, ¿para qué entro? Ah, tú, si tú tienes contacto adentro y tú no tienes contacto adentro. Entonces, exactamente, casi siempre se dice que cuando hay este tipo de, hay algún enganche dentro. Regularmente sí, pero hay operaciones que se abortan dependiendo si los elementos cambiaron. Si las circunstancias cambian dentro de una operación, tú la puedes abortar o tú puedes determinar, continuarla, cuando se trata de cosas como esa. Pero lo cierto es que, vamos a escuchar lo que dice el dueño de Rencar, me parece que lleva, Manuel Matos, y el Rencar se llama, vaina, ciudad del carro, el Rencar. La empresa ciudad de carro, Rencar, y solo entregamos el vehículo a Ezequiel, hermano de la víctima que asesinaron, y el hermano del modelo. A él porque yo le entregue el vehículo, él es el que entrega, y él porque le entregó el vehículo. Ojo aquí, él dice el hermano modelo, ¿a qué se refiere? Hermano del modelo. El hermano modelo porque... O el hermano del modelo. Del modelo. Hermano del modelo. Vuelo para atrás. Que asesinaron, y el hermano del modelo. A él porque yo le entregue el vehículo. Ah, bueno, sí. Él es el que se acerca de entrega. Como el chico es modelo. O sea, a los dos, él le entregó el vehículo a Johan. A Ezequiel. A Ezequiel. A Ezequiel. Escucha. Él está diciendo al que... Y ahí al hermano del modelo. Y al que mataron fue a Johan Beliá. Pero al principio dice... Y al otro, el hermano del modelo. Pero al principio dice... Solo se lo entregamos a Ezequiel. Pienso que es lo que quería decir. Y el hermano del modelo. Pienso que tal vez no lo supo decir. Pero repítelo. En donde él dice... Solo se lo entregamos a Ezequiel. Que es el hermano del fallecido. Y el hermano del que era. Y ahí se trabunchi. Voy. Detallo de la empresa Ciudad de Carlos. Rencar. Y solo entregamos el vehículo a Ezequiel. El hermano de la víctima que... ¿De Richard? El hermano del modelo. A él porque yo le entregue el vehículo. Y el hermano del modelo. ¿Fue a Ezequiel? El que entrega. Y él porque le entregó el vehículo. A Ezequiel. ¿Por cuándo fue? Entré todo el vehículo por... Tres días. Hizo una extensión de dos días. Lo entregó el miércoles. ¿Y entonces cuándo hizo la extensión? Hizo la extensión el lunes. El lunes. ¿Y cuándo ustedes se enteraron de que ese vehículo había sido usado para ese tipo de hecho? En las redes. Cuando vimos todo. Yo me enteré el... Viernes. ¿Tú eres el propietario del dealer? Sí, yo soy el propietario del dealer. ¿Y ustedes vieron venir a la policía e inmediatamente se dieron cuenta? Bien joven ese muchacho. Sí, sí, sí. Está jovencito y tiene un dealer. ¡Hey! Sí, 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 tú sabes. Mucha gente que está al frente del negocio. Sí, sí, sí. Más me dio el reloj ahí a ese caso. Hay mucha gente explotando mientras ella y también con negocio. Yo me dio cuenta que se contrataron conmigo y yo vine voluntariamente a traer el vehículo. ¿Y quién lo rentó directamente? ¿Qué persona fue rentado? Otra vez vuelve, Dios mío. Es izquierda. ¿Y cuánto le pagó a usted para poner el vehículo? Yo dejé todo ahí. ¿Cuánto, cuánto? Pero ¿cuánto, por favor? Los días del vehículo, 60 horas. Él está en el palacio de la policía. Están preguntando que por él, porque él está esposado. Yo entiendo que no está esposado. No, no está esposado. Él tiene el hermano como así es. No, no está esposado. ¿Y por cuánto ya se lo rentaste? Por tres días. Se vendió dos días más. ¿No contaron nada extraño en el momento de... No, no, nada extraño porque mayormente yo le había rentado más vehículos a él porque él es del barrio de allá. Ah, son cinco. Ya Ezequiel era conocido. O sea, ya era conocido. ¿Cuál hermoso, muchachos? Por eso que Ezequiel. Sí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Oye al flaco también? ¿Es verdad, es verdad? ¿Oye al flaco también? Oh, muchacho empresario, dignamente empresario joven. ¿Podría opinar algo? Este es Ezequiel. Y la policía está procurando que se entregue Ezequiel. Que Dios bendiga el vientre de esa madre. Sí. Es del padre. Y la mecha del padre. Pero Dios mío. Somos ellos. Somos de la modela. A veces uno no sabe cuál es el modelo. No, no, no. Mira, Alex, ¿qué usted iba a decir? ¿Qué usted iba a decir? Bien, aquí hay muchas aristas porque esto está de arriba a abajo, lleno de pifias. Esto es una chapuza. Tanto de ambos lados. La policía, el plan, las versiones tanto de Jorge Estrella, las versiones de los Beliar. Sí. Con Joan y compañía. O sea, todo esto. Y el Dikrin o el Dintel que anda suelto en banda en esta sabana. Presidente Abinader, Doña Miriam, Chubasque, Joel Santo. No ha aparecido tres cheles para comprar los body cam. No hay una fílmica de ninguno de los operativos hechos por esto. O sea, esto es un desastre. Todavía lo que pasó en el motel Tía Tania, el intercambio de disparos, donde supuestamente el intercambio, la gente que estuvieron con ellos, sentados, hablaron en el malecón, los filmaron vivos y luego que hubo un intercambio de disparos, el JT a Tania. O perdón, ¿por qué no hubo sangre en esa cabaña? No, no hemos visto, no nos han mostrado, ni los dueños de la cabaña han dicho, aquí pasó esto. ¿Qué tú piensas que pudo haber pasado? No, no, esto es, esta gente está buscando un millón y medio de pesos. ¿Dónde están? O el popular dejó solo al Dikrin. Le dio rindas sueltas. No lo están acompañando. ¿Tú piensas que estuvo mal manejado para buscar el dinero? Está mal manejado en el primer momento, desde cuando tú intentas, aquí estoy con el abogado del diablo, mira, señor atragador, si usted sale de un vehículo llano de la escena del crimen, busque, ponga otro vehículo en un punto... Exacto. ¿Ese es su carro? Estoy llameando el reloj. Y yo me llame ya. Pues sí, busque, ponga otro carro en otro, en un punto ciego, donde usted cambie de vehículo. Porque esto, tú no puedes irte de fuga en el vehículo que te vieron filmar, en el vehículo que te vieron que hiciste el asunto. O sea, eso es película 01, eso es elemental, cambiar de vehículo. Estos muchachos se fueron, qué mano guayabo apareció la jipeta. Y luego, la policía, oye, la policía hay que para, para, la policía científica, para investigar la jipeta, tiene que traerla al palacio. ¿Y tuviste que ir a un abogado ya? ¿Cuánta, cuánta? ¿Del joven? Sí, vi a Waldo Paulino, el abogado del joven. Pero entonces, ahora cambiando otra versión. Oh, sí, la cambió totalmente. Cambió esa versión, dio esa versión ante la prensa, porque le venían dando golpes desde Punta Cana. En Punta Cana, él dio dos versiones, que el hermano no estaba, y luego, como, se enteró. Está muerto, ya no es toda la culpa, él muerto ahora. Bueno, Fernando Placeres aclaró y dijo que los golpes que él presentaba en la nariz y en la mejilla se lo había supuestamente propinado la mujer que estaba en el vehículo, la que tenía los pasaportes, que parece que ellos tuvieron una pequeña riña o pelea dentro del vehículo. Dijo el señor Placeres. Por eso, que cuando él estaba hablando con Diego Pesqueira, Diego Pesqueira le dijo, grábalo y dile que él no tiene golpes para que se vea que lo estamos recibiendo con lo que él tiene en la cara. Y ahí fue que él lo explicó. El abogado Waldo, yo no sé, bueno, él está haciendo su trabajo, pero yo sé que eso es un invento, un invento de que Joan Espelear le había amenazado para que él entrara a asaltar el banco y le puso la pistola en la parte, en la extremidad superior. Y yo me imagino, oiga, que amenazó a los hijos. Y cuando tú ves el video, que van entrando todos, usted ve lo tranquilo que ellos bajan y lo tranquilo que ellos salen, incluyendo a Jorge Luis que sale de último, tranquilo. No, no, porque ya dice el abogado que le amenazó a los hijos. O sea, que hay los hijos de quién? ¿José Luis tiene hijos? Sí, tiene dos. Entonces, le amenazaron a los hijos. Pero yo me imagino cuando el abogado estaba tramando eso junto con el asaltante. Oye, ya ese muchacho está muerto. Vamos a tirarle el agua a él porque ya tú no puedes hacer nada. Vamos a echárselo. Y con respecto a los rasguños, no pueden decir que fue la policía porque cuando él grabó el video solo, cuando estaba todavía en el mall, que se estaba paseando, que todavía no habían llegado por él, él tenía los rasguños. O sea, que eso fue antes de entregarse. Otra cosa. Dijo que los golpes fueron aquí abajo. En dos ocasiones se dijo que él fue muy bien tratado por la policía al momento de ser detenido. Incluso cuando él sale del mall, que lo llevan esposados, él dice que agradece a la policía el buen trato y distinción que le habían dado. O sea, que lo que pasa es que el problema fue que él habló demasiado. Yo lo dije al principio, habló demasiado. Agregar, bueno, hoy amanece... Yo no creo que eso sea un problema, eso es un problema para el abogado. Pero eso fue lo mejor, eso es lo que aclara muchas cosas. Hoy amanecemos con otras cosas del estilo de vida de Jorge Luis. O sea, que el chico vendía servicios sexuales en Punta Cana, que también tenía una ludopatía, deudas de juego, que ya había estado preso una semana porque perdió un vehículo. Eso lo escuche. Perdió un vehículo en apostando, le prestaron 200 mil, luego se resistía. No quería entregar el vehículo. Al entregar el vehículo. Eso te dice que necesitas dinero rápido porque vas a amanecerle un día para otro sin vehículo, vas a tener que explicarle a cierta gente. ¿Cuándo supuestamente fue eso? Porque entonces la planeación del robo fue rápido. Sí. No se ultimaron detalles, comprende. Sí, entonces ya estamos mirando un personaje que tiene todas esas aristas. Servicios sexuales, ludopatía. Eso está bien. Las dos, las versiones que le ha dado a la familia. Ya la familia tiene un elemento ya enterrado. Entonces todo esto es una chapuza por ese lado. Cuando tú nos enfocamos entonces hacia Joan Beliar, el hermano de Pichón, los familiares de Pichón cometan ahí todo lo que pasó en la casa. Que el Dikrin llega, le da dos tiros en los pies, luego se los lleva vivo, rompe la cámara de afuera, luego aparece también el intercambio buscando el dinero. No ha aparecido el dinero. No ha aparecido el dinero. Supuestamente el abogado dice que la tiene. Exacto, hay dos versiones, una que no aparece y otra que la policía ya lo tiene. O que él fue a pagar el güey, que fue a pagar los casinos. No, 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 no. Que la policía ya lo tiene, dice, hay dos versiones, por eso es que este tema va minuto a minuto. Sí, este tema está minuto a minuto en desarrollo, no se ponen de acuerdo, hay versiones. Por eso yo no quiero ninguna de las versiones, o sea, yo todavía estoy en el aire con relación a esto y yo digo que hay una cabeza más arriba que estos muchachos lo buscaron para que hicieran eso. Yo, yo, pienso yo de manera particular que fueron buscados para hacer eso con alguna intención de una cabeza arriba y es militar, lo digo yo, es militar, lo digo yo. O sea, este cuento, este cuento que mal armado, mal estructurado, a propósito, con la intención de, bueno. De distraer, el botín, primeramente. Más allá, o sea, hay un componente político detrás de todo esto, hay un componente político detrás de todo esto. Pero no entiendo, ¿qué se ganan? ¿Qué se ganan? Bueno, acuérdate que por ahí está la reforma fiscal y la reforma constitucional y tan calladito ahí. Y dentro de esa, dentro de los dos temas de la reforma constitucional, hay uno que está, que toca la reelección, quitarle nunca jamás y ese hubo. Ver mucho Netflix, de verdad, causa daño. Oye, todavía yo no voy por ahí. Todavía yo no voy por ahí. No, no. Lucy, porque a ti te lo, nosotros no. A nosotros no. ¿Qué, qué, qué? Es que no pienso que haya una cabeza muy, muy grande y algo, y un tema muy, muy orquestado por el valor del dinero que se llevaron. Es que no me da eso. El dinero es una lotería, el dinero es una lotería que tú tiras. Espera, qué bueno que tú me refuerzas mi teoría. Qué bueno que tú la refuerzas, porque ¿por qué un millón seiscientos mil? Dos millones. Eso fue lo que yo. Recuerda, mira, históricamente aquí a los bancos no se han llevado más, no llega a seis millones lo que se han robado nunca en un banco, nunca. En el 2016, en el Popular, John Percival, ¿recuerdan? En Plaza Lama, eran dos puntos, tres puntos y pico de millones. Y fue un camión de valija, el camión, el que lleva y entra el dinero al banco. El que lleva a todos. Sí. Dos puntos y pico por ahí de millones. Perfecto. En el de... Busquen la historia. El viernes ustedes citaron a Vimenca, decirle que el de Vimenca no fue dentro de un local, fue el camión cuando iba a desplazar un cedillo al banco. A Vimenca lo han atracado tres veces, a Vimenca, tres veces. En diecinueve años, acá, tres veces. El más alto fue el camión. Aquí han asaltado banco muchísimas veces, o sea, no es la primera vez que nosotros estamos viendo este fenómeno. Bueno, lo extraño de todo esto es, con diez días de diferencia, a los dos principales bancos del país. O sea, ahí es que está. Entonces, estamos viendo de que este asalto a este banco está calimocho. O sea, no está estructurado bajo un esquema de gente que sabe asaltar bancos. No. Exactamente. No. O sea, esto está raro. Y está tan raro que un supuesto intercambio de disparos en Costa Azul dejó uno muerto. El papá dice que está irreconocible porque no lo reconoció. Sin embargo, yo le puse a usted el video en el Instagram. No sé si lo puedo poner aquí. Donde el tipo tiene su rostro normal. Aún estando herido. O sea, aún estando listo. Sí, eso fue el viernes en la mañana, todavía ya tenía el rigor mortis, todavía no lo había tomado bien. Cuando vas a patología, ya te va a enfrentar a refrigeración y a los preparativos. Lo arreglado. Él dijo que no. Entonces, ¿por qué no lo pudo haber reconocido? Y dice que la cara, la cara no tenía ninguna mayorización. Porque, en verdad, yo vi la imagen y me parecía la misma persona. Aquí está. Oye, lo pudo haber. ¿Por qué? Esto es sábado en la mañana en patología. Lo guasa. Él dice que tiene la cara toda abollada. O sea, cara toda abollada. Y cuando ustedes lo ven en el cuerpo. No está abollada. Usted observa. Flaco, lo quitaste. Yo se lo quité, pero ven acá. No, pero ahí. No, ya él sube para... Póngalo y quítalo de una vez. No, es que él sube para el rostro. Ah, no, está abollada. ¿Y qué tú piensas? ¿Que le mostraron otro cuerpo? Eso es. Aquí se han entregado cadáveres equivocados. No. Él, que nada más tiene tres impactos en el vientre. O sea, la cara no tiene nada. Son tres impactos que tiene. Tres en el vientre. Tres. El señor dijo en ese mismo video del papá que más de diez impactos que se supone que le dijeron. Ahora, la cara no tiene nada y ya ahí estaba fallecido. El misterio. La novia o con quien él estaba en el motel. ¿Dónde está esa chica? Entonces, esa es su novia y está embarazada. No, discúlpame, porque el padre ha dicho en todas las entrevistas que le han hecho, que ha dicho, y él seguro estaba en la cabaña con su novia haciendo cosas, pero nunca se ha especificado si real y efectivamente él estaba con la novia. Eso es una idea, una teoría que tiene el padre, pero nunca se ha dicho de que realmente él estaba con esa chica. Pero, no, no, es que todavía, todavía, es que todavía se supone que la policía debió pasar esa información. Se encontraba acompañado de una ciudadana en el momento en que fue, debería el informe decir eso. Apareció el carro de él. Yo le pedí el informe a la policía y lo que me mandaron fue el video que ustedes estaban viendo. El viernes y sábado todavía el carro, el carro del chico no estaba. Obandi, ¿por qué? Sí, el carro no estaba en la cabaña. No estaba en la cabaña. O sea, ¿por qué la mayoría de casos siempre suele pasar en una cabaña? Ah. Al de John Percival, este, y hay varios más. Pienso que las personas piensan que es una forma de ocultarse porque a la hora de tú hacer el pago y demás, pues no te miran la cara, es a discreción, pero queda registrado tu matrícula del vehículo. Eso fue lo que me mandó la policía. Por eso es que hay que hacerlo en vehículos robados. Lo que me mandó la policía. Si usas un vehículo para el entorno del banco, tiene que deshacerte ese vehículo en un punto ciego. Pasar a otro vehículo y soltar ese. Porque, ¿cómo descubrieron el asunto del cuerpo de Juno Ramírez? Le dieron seguimiento a todos los vehículos que salieron de ahí, de la UAS, cuando empezó, cuando lo secuestraron, o cuando se lo llevaron, y vieron hasta dónde llevó el vehículo. Entonces, así me hicieron con esta jipeta negra. La tomaron desde cuándo comenzó en la mañana. Claro, el trayecto. Porque lo primero, y no es ayudando a los delincuentes, pero es lógica. Lo primero que, si tú estás tramando este tipo de delito, es hacer un paneo de todas las cámaras, y dónde terminan las cámaras y dónde no hay. Y ahí tú dices, pues aquí se hace el cambio, el transfer de vehículo y demás. Ellos buscan un punto ciego para hacer la transferencia. Siempre se utilizan cuatro vehículos, dicho por asaltantes. El botín por un lado. Cuatro vehículos, regularmente. Pero tienes que buscar el punto ciego dos veces, a la hora de iniciar el proceso. Ellos no es buscarlo, ya ellos no tienen un carro. Porque ahí llega con un motoconcho. Hay un vehículo esperándole en el punto ciego, y cuando ese llega ahí, hacen el cambio. Pero lo que había dicho la policía, y lo que ahora dice, que para mí era mentira, hasta que lo corroboré con el dueño del Rencar, de que le habían camuflado el vehículo. De negro a gris. Y el bombe, parte del bombe, la defensa. Sí, entonces yo me encontré raro. Los aros, es raro que los aros, porque tú los puedes camuflar. Bueno, está bien. Luego dice el dueño del Rencar que sí, que él se percató fue el huevo cuando se lo entregaron, que sí, tal cosa. Pero ahora oigan esto, que tampoco, Sumaira, que no me cuadran. Oigan esto. Oigan esto. Usted sabe que estamos buscando... Usted sabe que estamos buscando a Ezequiel, ¿verdad? A Ezequiel. Sí, el que rentó el vehículo. Sí. Ahora mira ahí. Alberto Ezequiel Estrella Arias fue arrestado, apresado el viernes en Punta Cana y dejado en libertad. Que era supuestamente que le iba a pasar el pasaporte. Era él o una mujer. Apresado. Sí. O sea, hay nebulosas que cierran a la chica. Pero ¿cuál fue el motivo de lo apresaron? ¿Está ligado al mismo hecho o fue por alguna infracción de algo? No sé. Alberto Ezequiel Estrella Arias a quien las autoridades señalan como la persona que alquiló el vehículo utilizado para el asalto en la sucursal del Banco Popular el pasado 3 de junio fue apresado el viernes por la policía y dejado en libertad. La información confirmada, Listín Diario, por una fuente ligada a esta investigación indicó que el joven de 28 años fue detenido por las autoridades en la cercanía donde fue apresado su hermano Jorge Luis Estrella Arias y dejado en libertad porque en ese momento no había ningún indicio de su participación en este caso. Dominical Republic. Un error. Míralo ahí. Eso. Si es en los Estados Unidos. Oye, yo nunca he ido. Si es en los Estados Unidos, mi amor. Vamos con una primicia con el caso. Primicia. 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 Y no lo dejan. Primicia. Estaban llevando pasaportes. Primicia, señor. ¿Cuál es? Primicia. 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 Lo arrestaron de nuevo. Justo ahora, NCDN dice, se entrega a Alberto Ezequiel Estrella Arias, otro implicado en el caso Banco Popular. Ok, se entregó. Lo que pasa es que si no se entrega, finish the lie. No, intercambio. La entrega de Estrella Arias se da luego de que las autoridades lo señalaran como participante en el asalto al Banco Popular, en el que también fueron parte dos de tres hermanos, dos de sus hermanos, estando uno arrestado y otro muerto, en un intercambio de disparos. Intercambio de disparos. Intercambio de disparos. Oppenheimer. Y agregarle. Para que tú veas cómo es que se desgracia una familia. Completa. O sea, cómo es que tú dices, si se devolviese el tiempo, aunque el lugar no existe, pero si se devolviese el tiempo, Dios mío, que yo no cambiaría. Porque fíjate tú, habría que hablar con un abogado, pero me gustaría saber por este hecho cuánto tiempo de cárcel podrían ellos... Por robo a un banco son cinco años. Ya lo oí. No, no, ya, ya, ya. Ya viene 20. No. Por robo de banco son cinco años. No, no, ya, 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 ya. Son 30. Son 30. Son 30. Este viene con una asociación de malhechores. Son 30 y 20. Va a 20. Y por las almas ilegales va entre 20 y 30. En el código. Pero ya lo... Ya, Feli Porte, Feli Porte. Ajá. Ya lo dijo. O sea, pero que si está... Él tiene 20, de 20 a 25. Le va a aplicar las dos cosas. Ahí entra a jugar. Por asociación de malhechores para saltar el banco. Sí, sí. Ahí hay de 10 a 20. Entonces, de 20 a 30 por las armas. Que el chico... Ya va. Adelante, señor. Que Jorge Luis fuera a dar los petrechos y entregando los petrechos, entonces lo tomaran a él de rehen y lo forzaran a participar. Hay que debatir eso. A ver cómo él pueda convencer de que yo fui solamente a entregar, a darle los equipos. De convencer y de armar la estrategia perfecto. Pero todos sabemos que no fue así. No, no, no. O sea, todo el mundo sabe que es así. Ahora, las leyes son claras y hay estrategias que tú puedes burlar ciertas leyes. Dependiendo cómo tú armes el maco. Pero no sabemos que él participó y él quiso. Mira, tú sabes lo que es un oportunismo mediático. Yo creo que fue muy desafortunado Ruki, el director de Procam, hacer una oferta para los nuevos... Reclutas. No, interesados en adquirir conocimiento de manejo de armas y de todo lo que ellos presentan allá. ¿Cómo va a ser que este individuo, viendo por lo que ha pasado actualmente la institución que él representa, el Procam RD, y aprovechar este sonido mediático para hacer oferta y un llamado para que la gente vaya para allá a inscribirse con oferta? 3,000 pesos inicial, 14,000 pesos cuando termine. Pero lo grave de eso, lo grave de eso, es que el único requisito, el único requisito, es que usted sea mayor de edad. No hay ni papel de buena conducta, depuración. Ni papel de buena conducta, ni evaluación psicológica, ni de dónde viene usted, a qué dónde se dedica. ¿El récord de notas? No. Hasta para tú sacar una cédula, tú tienes que tener un acta de nacimiento. Sin embargo, esta compañía dice que sábado 13 de julio, un solo día, 8 horas, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no importa si no tiene arma, se para con 5,000 pesos, inversión 14,500, los cerros altos, el campo de tiro en La Vega, incluye, ahí tiene todo lo que incluye, y es requisito obligatorio separar y pagar 5 días antes de asistir al curso. O sea, tu requisito es que tú pagues, más nada. Ya me imagino los delincuentes atrancando para recolectar los 14,500 e irse a preparar profesionalmente para entonces salir ya de manera. Para saltar más profesional un bando. O sea, da pena que, y la superintendencia de seguridad, atención, la superintendencia de seguridad de aquí, que es la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, tiene que prestarle atención a eso. No es posible que cualquier persona quiera prepararse en esa área, con esas técnicas, y que pueda hacer a todo el mundo sin miramientos. No debería ser. O sea, eso debe estar regulado. Sí, y ese personal, tanto docente como alumnado, debe estar en un registro de interior y policía. O sea, ¿quién tiene entrenamiento militar ubicado donde usted vive y qué usted hace? Si tiene arma en su casa o no. Y si tiene arma también. Sí, todo eso debería relegirse. Ruki Vázquez. Prudencia, prudencia. Yo creo que hay que ser prudente y guardar las formas. Porque si a partir de ahora empieza una investigación con relación a esa academia, puede resultar, tal vez, no. Claro, porque otra cosa. Tú sabes que ahí me cuentan que te ponen como entrenador o instructor no por tu background y tu historial, sino por las habilidades que tú poseas de manera natural y orgánica para ser buen tirador y buen entrenador. Sí. O sea, ahí no miran cuál es tu background, tu pasado, lo que sea. O sea, ahí ponen a un entrenador, ese muchacho es bueno, mira, sale bueno, sí. Ven, que te vamos a poner como está. Más dispado. Supuestamente es así como han escogido a muchos ahí. Y aparentemente no hay un rigor como para estar verificando y atendiendo de que no se saquen esas armas. Porque fíjate, como este joven la sacó fácilmente. Entonces, aparte de tú colocar para que trabaje a personas que no se ha investigado su procedencia ni demás, que también necesitan hacerle análisis psicológico al personal, pues aparentemente existe la facilidad de sacar esto. Sí, vi que el viernes tú hiciste esa observación y la academia debería estar preparando su narrativa de cómo, a qué acceso tenía Jorge Luis para llevarse ese uniforme y esos pertrechos. Eso era eso que él debiera estar preparando. Aquí, esto, Ale, esta historia es un teatro. Es un teatro mal hecho. O sea, esto es un teatro, pero mal actuado. No se sabe de dónde sacaron las armas, ¿verdad? ¿De dónde las sacaron? Las policías son de la academia, los pertrechos y las armas. ¿Dónde está esa parte? Los uniformes. ¿Él lo tomó de allá o él lo tenía en su lecho? ¿Él lo compró fuera o lo tomó de allá? ¿Han recuperado armas y vestimentas? Ayer, ayer. Esas que yo estaba presentando son las armas que tenía. Sí, sí. Entonces, no han dicho si era verdad. La familia dice que Richard no usaba armas y la policía dice que fue un intercambio de disparos. Intercambio de disparos, pero no aparece sangre dentro de la escena. ¿El vehículo dónde está? Porque se supone que el vehículo está... ¿Lo tiene la policía allá? Lo tiene la policía. El vehículo de Richard, no el de... Ah, el de Richard. El de Richard en la cabaña. ¿Dónde está? ¿La novia mujer? O sea, la novia mujer que acompañaba a Richard. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué no han desmentido el tema de que la familia de Joan dijo que fueron allá y las cámaras, la mutilaron la cámara para que las imágenes no salieran y que lo sacaron vivo de ahí con dos tiros en el pie y que lo inventa para ese muerto? Entonces, o sea, aquí hay una serie de... Eso es por lo de arriba. O sea, eso es lo de arriba. El dinero, ¿es cierto que lo tiene la policía o no ha aparecido los 1.600.000? 1.600.000. O sea, ¿qué es lo que yo digo? ¿Tú sabes qué yo pienso? Discúlpame, Oppenheimer, tú que dijiste ahorita que posiblemente las autoridades estaban buscando el dinero que tal vez al joven se lo llevaron de la cabaña, tirotearon la cabaña, comprende, le metieron a tiro, se llevaron al tipo, lo torturaron para ver si hablaba y si cantó o no cantó, lo que fuera, al final lo mataron. ¿Qué le están prosticando a este chico cuando vaya y termine en una cárcel? Él va a seguir recibiendo opresión de las mismas autoridades del banco, de los militares y de los presos allá adentro. Mientras la policía no diga el dinero fue recuperado, él va a seguir recibiendo opresión. Aparte de que su salud sexual, ¿cómo le va a ir a él dentro de esa cárcel? Porque ya lo están esperando. Su salud sexual. Sexual. Sí, a ese chico se le va a dar atención sexual allá. De que llegue. Porque eso es parte del paquete cuando él llega allá. No, eso es para los violadores y los que maltratan a mujeres. No. Es que lo llevan. No, papá, prepárate, carne fresca, prepárate, a coger jabón. Antes de ir, antes de ir, antes de ir al público, vamos a hacer videollamadas, vamos. ¡Obandi Camilo! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Desde los Estados Unidos de Brooklyn. ¡Ay, sí, maguamo va para allá! ¡José Ureña! ¡Adelante, José Ureña! ¿Qué opinas? ¡Ese de Herrera para mí! ¡Gámenle un besote a esa rubia Lucy! ¡Beso, beso! ¡Que mandan besos! ¡Mira la cámara, mira la cámara, mira el celular! ¡Qué mierda ese programa! ¡Qué bueno! ¡Y no le baje, Obandi! ¡No! ¡No le voy a bajar! ¡Que tú eres bueno, pero de lo bueno de verdad, de los que quedan poco allá! ¡Gracias! ¡Estoy de San José de las Matas! ¡Ay! ¡Ay, tú estás lejos, muchachos! ¡Edificio rojo! ¡Bueno, espero pasar por allá cuando vayas! ¡Gracias! ¡A llevar esas cositas! ¡No vengas con la mano vacía! ¡Que te vamos allá para el Carajoque! ¡Ok, gracias! ¡Gracias! ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Ese dominicano! ¡Vamos a la gente que opina a través del videollamada de Whatsapp! ¡Va, no! ¡Opina, opina ahora! Yo espero que hoy, en la reunión hoy del Palacio, o si pasó esta mañana, en el reality diario, de lo semanal de los lunes, la policía, Joel Santos, Chubasque, que Interior Policía tenga una posición sobre esto, y toda esta gente que tiene en la calle, o sea, de IntelliDicreen, y quería ver, bueno, Joel Santos anunció hoy, 1700 cámaras. ¡Ajá! Hace tiempo que le estamos diciendo, ¡Bajen, quiten los impuestos a las cámaras! ¡Pongan las cámaras! ¡Abaraten las cámaras! ¡Porque eso resuelve la situación! ¡Hablando de cámaras! ¡Tenemos uno en la cámara! ¡Adelante, Junito! ¡Esa es tu cámara! ¡Esa es tu cámara! ¡Adelante, adelante! ¡Buenas tardes! ¡Dale, Junito! ¡Mira! Ya que estamos decodificando este... ¿Cómo llamarlo? ¿Un circo? Entre Macos, Entre Macutos que hay aquí, con eso de ese robo al popular. ¿Qué nivel de complicidad ustedes tienen o de participación tuvo el joven que era hermano del difunto? Se me ve el nombre, ese muchacho. ¡Joan! ¡Joan Pichón, hermano de Pichón! Sí, el hermano de Pichón, exactamente. ¡Joan Belián! ¿Qué nivel ustedes creen de complicidad que ese muchacho tuvo? Eso como que no me convence. creo que el del modelo es una foto social de ellos tres, una foto social de ellos tres, porque ellos están todos vestidos rojos, de negro. Exactamente, eso es lo único que lo liga a él, a ellos. Él tiene una foto con él, yo anoche yo me tiré fotos donde yo estaba. Hay una, no, la policía, en el reporte de la policía, en el cronograma de los hechos, aparece un supuesto Joan, como delivery de pedidos ya, en las mismas rutas, trazada, la misma ruta de los asaltantes. Es lo que, es lo que... No, 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 mira, mira, yo te voy a decir la verdad. Te estoy diciendo lo que... Sí, sí, no, no, yo entiendo, pero tú sabes que esos libretos de la policía lo fabrican mejor que en el canal 5. Son unos libretos que te hacen... No, yo no sé esa, esa me la hace yo, a mí no. Mira, el muchacho que le quitaron la vida en la cabaña tiene sentido, lo que ahorita Lucy, como me decía, es que lo más normal es que tú no duermes en tu casa, entonces tú te vas a dormir por ahí, no quieres calentar a nadie y no pucas de explicar. Es que ahí nadie te ve la cara, nadie, eso tiene sentido. El que fue arrestado en Punta Cana, que supuestamente se iba, también tiene sentido. Pero concho, hermano, Joan estaba supuestamente en su casa con la mujer y la hija y fue de allá a comerse los vivos. Como que si yo aunque he participado, él aunque se había tenido que irse, que se yo, aunque sea, para pan agua, dormir, pero que yo como que, como que, como que estoy en shock y concho, hermano, yo, ayúdenme ahí porque estoy confundido. No, ellos clavaron los cuartos o pagaron algunas deudas. Mira, porque tuvieron tres días de lunes a las de la madrugada. a Yunito, respondiéndole a Yunito, yo pienso que puede ser lo siguiente, pensando yo, haciendo mi película de Netflix también, ¿verdad? De que este joven, el que encontraron en su casa, aparentemente tiene más procedencia delictiva, ¿comprende? Fíjate que su hermano también en un hecho murió dudosamente y lo que fuera. Entonces, yo entiendo que tal vez la experiencia le mandaba a él de que estuviera tranquilo, ya se dio el palo, tenemos el millón seiscientos, el dinero lo ocultamos, cada quien jaló pa' su lado, pues yo me voy pa' mi casa porque posiblemente, y estoy hablando disparate, posiblemente su experiencia delictiva lo llamaba a tu anormal, a tu anormal, a tu anormal y estar seguro de lo que se hizo. Pienso yo, los otros, muy asustados, entonces hicieron lo que hicieron. Sí, mira. Gracias. 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 Gracias.